Música Me llamo María José Hay muchas cosas Nada No sé Porque mañana no podía venir Mi mamá Porque mañana es 25 de mayo El 25 de mayo se fue mi rey A España Y el 25 de mayo tuvimos un gobierno propio Porque nadie Antes nos mandaban Ahora ya no nos mandaban Y el 25 de mayo ¡Suscríbete al canal! Gracias.